Acción! Hola parceros, bueno bienvenidos a un videito parcerilístico más. El día de hoy les traigo el ¡TAC DE LA MAMÁ! Tienes que decir, hola parceros, así. ¡Hola parceros! Aquí está la patrona de todos los parceros, es decir, mi madre. Bueno parceros, y como todos nos lo pidieron por todas las vías existenciales que existen en el mundo, eh, porque mira así. Estoy esperando que pregunte, ¿puedes? Vamos a hacer el TAC DE LA MAMÁ. Más ritmo, móvete mami. Bueno, por allí tenemos a una infiltrada que nos ha querido quedar dormida. Hacer su siestica. No ha querido hacer nada sino estar aquí chismoseando. Vamos a empezar. ¿Cómo reaccionó tu mamá cuando sabía que te ibas a casar? Bien, ¿no? Entendí la situación, las distancias y el amor y los apoyó. Bueno, aparte mi mamá se casó también joven, entonces también como que, o sea, no le pareció tan raro, como que yo, o sea, ay no, ella se casó a los 50 y como que... Sí era raro en alguna cosa y es que ella decía que ella se iba a casar ya grande. O sea, en sus planes anteriores eso era como su idea, pero todo le cambió con el amor. ¿Cuál fue el éxito de tu crianza? Mano dura. Sí, fui un poco estricta, pero también cariñosa, consentidora. Calidad de tiempo, así no estuviera trabajando o estudiando, el tiempo que estamos juntas siempre disfrutaron. Soy regañón. Bueno, soy. Soy. ¿Cómo hacen para pasar tanto tiempo lejos? No sé. Pues cómo hacemos nos toca, porque ahorita ella está viviendo lejos, está haciendo subir, es duro. Vamos a ver este bebé, es un bebé de la mamá, una cosita preciosa. ¿Cuál es nuestra actividad preferida? Comer. Bueno, en verdad cuando vivíamos en Bogotá nuestra actividad preferida era crepes o a McDonald's a comer Black Flurry y a crepes. Extraño crepes. ¿Para él no estuviera pagando crepes? Sí. Imagínense que no me pagan. Nos gusta comer mucho. Bueno, para los que no son de Colombia, bueno, pronto crepes hay en otras partes del mundo, pero realmente es como súper conocido en Colombia. Es como un restaurante perfecto. Perfecto. Vele muchas cosas y vende mucho helado. Un waffle de Nutella, como con, bueno, con la Nutella sí, pero le echan bastantico y el waffle y viene con el helado. Ya, 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 no, no quiero hablar más de Nutella que hoy es el lunes. ¿Cómo quiero yo ponerle un hijo a una hija y tú cómo quisieras que le pusiera a mi nieta o nieto, o tu nieto? Miranda, ven. No, pues el nombre que ella le quería poner es su hijo. Bueno, a mí me gusta para hombre, Emilio, en Emiliano, y para mujer me gusta, ay, se me olvidó. Ah, Frida. Frida me parece súper chera, aparte pues por lo que significa también como pues, no el nombre como tal, sino la pintora mexicana Frida Kahlo. O sea, siento que es como una mujer de mucho carácter y me gustaría que si yo tengo una hija tenga ese carácter. Está bien aprobados. Ah, esta pregunta me gusta. Que si nos gustaría hacer un proyecto juntas. Pues claro. Es como nuestro sueño. Sería chévere poder hacer un trabajo donde fuera un personaje cuando estaba más joven y cuando ya estaba más grande, o un personaje como Nuestras Vidas, que es una mamá joven con una hija grandota, joven entre comillas. En verdad siempre hemos como anhelado eso, me acuerdo que una vez, cuando yo era chiquita, hice un casting para una película, que yo era como su versión, ¿te acuerdas de una niña llamada Carlos? Jairo. Eso. La película se llama Una niña llamada Jairo. El guión, pero creo que nunca lo hicieron, no estoy segura si lo hicieron. Era chévere, pero ella era niña, ella era chiquitica. Y yo todavía me veía muy joven, entonces era como, era el mismo personaje en dos edades diferentes. Pero digamos, hoy en día podríamos hacer una de mamá hija o de hermanas o algo así. Recepol. Que si me imaginé una hermana. No. Ella tiene celos de Miranda. Todavía. Mentira, malas diurno. La ama, pero le tiene celos. La ama, pero le tiene celos. Otra vez tiene el chuzo. Eso es para rascar la espalda. Venga. Bueno, no, amigo. No, mentiras, pues no son celos malos, pero es que es muy difícil. O sea, yo fui hija única durante 20 años. Sí, soy un bebé celoso, un bebé celoso, cañón. ¿Qué es lo que más extrañamos de la otra cuando estamos lejos? La calma de mi mamá, como que yo soy toda estresada y toda dramática. Entonces, como que cuando yo llegaba a la casa, mi mamá siempre es como que, ay bebé, qué fastidiosa. Tranquila, hija. Tranquila, tranquila. Entonces, como que uno... O sea, eso, bueno, me imagino que no es solo mi mamá, sino como los papás del universo tienen esa facultad. Y eso es lo rico de pronto de vivir con los papás y como con la familia, que tú llegas a tu casa como estresado, preocupado por el trabajo, por lo que tú hagas en tu vida, por la universidad. Y los papás tienen como ese poder de hacerte creer en ti mismo, de, o sea, cálmate y tal, como darte esa seguridad. Y yo extraño lo mismo, por el contrario, es como tan calmado todo, que me siento rara, que algo falta. Ahora que volví a la casa, que tengo que buscar algo organizando, limpiando y eso, y entraba al cuarto de ella, me parecía raro ver el cuarto de ella, así como, casi lo dejó casi intacto, con los mismos adornos, con sus cosas ahí, muchas cosas que dejó y pues saber que ya no está, pero ahí estaba todo. Entonces eso era, eso era, eso era raro. Y me metí al baño y dejó puros frasquitos de cosas vacías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no los botó si están vacías? No, ya los tiene que quedar ahí. No sé por qué son los ojos. Extraña la casita de mamá, extraña, extraña. Oh, my God. Se vio en la cabeza, Miranda. No, pero no me ensucia el pañito. Bueno, ya perdón, un momento dramático, de mi ser dramático, salió aquí, por eso es que yo tengo que ser actriz. Yo nací para ser actriz. Sí, desde siempre. Soy una actriz. Innata. Una reina del drama. Vive en drama al constante. No tiene que actuar. Que nos gusta en común. Yo creo que amar. Me volvió filosófica ahora. No, en serio. ¿Somos amorosas? Somos muy amorosas, o sea. Ay, somos buenas. Yo siento que cada vez que querés comando me cuenta que el mundo no es tan amoroso. O sea, que no es como tan común que la gente, o sea, súper triste, pero que la gente de pronto a mí como en masa. Mi mamá y yo somos muy así, como de muchas buenas amistades, como que nos gusta querer a la gente. Esta la hizo una persona muy especial, a quien le mandó un beso. Mi hermano. ¿Con David? Sí. ¿Cómo reaccionó Valeria? Bueno, o sea, ¿cómo reaccionó cada una? Pero en mi caso, pues, ¿cómo reaccioné yo cuando me enteré de que tenía un hermano de mi edad? Un tío de mi edad. ¿Cómo reaccionó? No, no sé. No, no me di cuenta. Yo siempre sabía de la existencia de él. Bueno, o sea, hay que explicar. Como que mi tío, o sea, no fue desde siempre. O sea, siempre ha sido. Sí, pero no. No estaba en nuestras vidas, sino hasta siete años llegó a nuestras vidas. Pero, pues, yo siempre sabía de su existencia. O sea, es una larga historia X de esos rollos familiares que todos tienen en la vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero yo siempre sabía que él existía. O sea, yo también. La que lo sabía era ella. No lo sabía. Ah, bueno, ¿y entonces? Pero, pues, como que al conocerlo. Ah, bueno, estuvo chévere. Fue como raro. Un día le dije, bueno, venga para Bogotá. Y se queda un fin de semana con nosotras. Y se fue para Bogotá. ¿Él tenía cuánto? Como once, diez. No, pero yo no sé. No, como dos. Trece. No sé si. Como trece. Y hicimos paseos y estuvo en la casa, durmiendo, compartiendo. Y nos fuimos ya, pues, ahí todavía era más niño. Y ahora que está siendo más hombrecito, pues, comparte también con Jorge. Hombrecito. Ya es un hombrecito y chévere hecho. Sale a rumbear con la sobrina. Bueno, en verdad ha sido de las mejores cosas. Juega a Xbox con el cuñado. Bueno. Ah. Y cuida a la sobrina chiquita. En verdad ha sido una de las cosas más chéveres que me ha pasado. O sea, lástima como que de pronto no estemos en el mismo lugar. Pero cuando estábamos, o sea, en verdad lo máximo como que yo me voy a Cali y él me... O sea, era muy chévere porque él tiene mi misma edad, pero él jura que es un tío mayor. No sé. Y entonces, nada, literal, como que me dejaba en la discoteca donde iba a rumbear y él tenía otros planes. Entonces él se iba y luego llegaba y me recogía en la discoteca. O sea, como un tío mayor. Estuvo muy alegre que de hoy haya llegado a nuestras vidas. Sí, somos muy felices. Y sobre todo, no sé, él me... O sea, como que yo tampoco tengo primos. Es decir, muchos de mi edad. Él tampoco. Entonces, en verdad, como conocernos fue muy bueno para la vida de ambos porque como que ya tengo como alguien de mi edad que me respalda, que está como en el... O sea, en la misma vibra que yo estoy yo de estudiando, de empezar mi vida como adulto, de saber que cuando ya la gente se va, o sea, nuestros abuelos, mamás, toda esa gente, como que igual vamos a estar... Toda esa gente. Oye, toda esa gente. Cuando todos suben muerdas, cuando todos los pies muerdas, entonces va a tener el tío. Y la última pregunta, por fin, aunque fueron muy... ¿Consejos matrimoniales? Yo no sé. Sí. He aprendido a que no todo es ganar. Hay que también ceder. Exacto. Tienes que analizar como que vale la pena, por qué vale la pena pelear y por qué no. Eso es convivencia. Hay que... Para... Para... Consejos matrimoniales, paciencia, respeto. Siempre tiene que estar el amor primero que todo. Apoyar a tu pareja en sus decisiones. Es... Respaldarlo. Que la persona sienta que está respaldado por su esposo o su esposa. Pero digamos en el mío, que es de gente joven y para toda la gente que se ha casado joven, o que está pensando en casarse, es como entender también que el matrimonio... O sea, que el matrimonio que están concediendo... ¿Concediendo? Bueno. Que el matrimonio que están teniendo en ese momento... Que están teniendo en ese momento una matrimonio que están construyendo. No sea como algo que a la mujer o al hombre le quite espacio en su vida, como de su desarrollo, de sus sueños, de sus métodos. Bueno, parceros, este fue el tag de la mamá, volumen 2. Para todo lo que dijeron, aquí estuvo, aquí está. Espero les haya gustado, que comenten. Vamos a responder todos sus comentarios, que nos digan cosas, todo lo que faltó, las preguntas que tengan y yo les voy a responder, ¿verdad? Que sí. Que sí, yo me comprometo a que les responda. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! Y bueno, esta es nuestra familia, que yo y mamá somos iguales y Miranda es un poco adoptada. Los amamos familia parcivilística. Besos. Beso a todos los parceros. ¡Beso a todos mis parceros! ¡Beso!